Las cifras son realmente preocupantes. La Sociedad de Comercio Exterior del Perú reveló que con el dinero del presupuesto que no ejecutó el Gobierno Regional de la Libertad y las Municipalidades entre el 2021 y 2023, se habría triplicado el número de postas médicas en la región. Los municipios no son la entidad técnica mejor preparada en materia de poder ejecutar grandes obras de infraestructura. Y lo que nos resulta es que cada año los municipios a lo mucho ejecutan el 50% del presupuesto que reciben para las obras públicas. Como consecuencia, tenemos que entre el no invertido por los municipios y el Gobierno Regional, entre el 2021 y el 2023 teníamos un excedente de 2.600 millones de soles que no fueron utilizados. Y esta cifra es significativa y problemática. Porque con estos recursos hubiéramos podido, por ejemplo, como bien ya lo comentaban aquí, triplicar la cantidad de postas médicas del departamento, crear 17 hospitales, eliminar la falta de acceso a electricidad en el departamento y cerrar hasta en un tercio la brecha de saneamiento. Comex Perú, como también se le conoce a esta sociedad, precisó que 334 de 338 establecimientos de salud de primer nivel en la libertad no cuentan con capacidad instalada y más de 447 mil personas no tienen desagüe. A pesar de eso, hay incapacidad de gasto presupuestal, incluso el presente año. Es falta de capacidades principalmente, pero también la falta de voluntad política. Si vertiguiéramos gobernantes de turno, mejor preparados, pero también mayores interesados en resolver ese problema, tendríamos iniciativas que quizás no serían las mejores, pero por lo menos tendríamos ejecución. De momento tenemos actividades que ya están programadas, ya han sido programadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, ya están planificadas, solo deben ejecutar el dinero, pero no lo hacen. Entonces, a pesar de tener esta especie de guía, de orientación, si no logran traducirlo en obras, es un claro ejemplo de que no hay la voluntad política suficiente. Comex Perú reveló que en el 2023, uno de cada tres peruanos se encontró en situación de pobreza. El decir, más de 650 mil personas dispusieron de menos de 446 soles mensuales para su consumo y el 7% de la población se encuentra en pobreza extrema. Y el resultado es completamente la responsabilidad de los gobiernos, que no han sabido priorizar el buen desempeño de la economía, que hemos tenido resultados negativos, inclusive la inversión privada al cierre del año pasado. Y recordemos, si no hay inversión privada no se crean nuevos empleos formales, y si no se crean nuevos empleos formales no estamos hablando de nuevos trabajos que tengan un salario alto. Recordemos que en el sector formal se puede pagar hasta tres veces más el promedio de lo que se paga en el sector informal, pero a pesar de que esto continúa siendo una necesidad y es tan importante para el departamento, siete de cada diez trabajadores de La Libertad pertenecen al sector informal. En La Libertad hay más de 840 mil personas sin acceso a la seguridad social y otras protecciones laborales. Pero no todo es malo, porque las exportaciones mostraron un crecimiento en los sectores mineros y agropecuarios. Alcanzaron más de 2 mil millones de dólares. Gracias. 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 Gracias.